Me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos. Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanza y sueños. Me enseñaron a dividir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, periódicos, historias para mis nietas. Me enseñaron a escribir novelas, poemas y la lista de la compra. Me enseñaron a hacer ecuaciones, comentarios de texto y barquitos de papel. Me enseñaron a ver los colores del mundo. Aprendí a sentirme valioso, a respetar a los demás y a ser mejor persona. Aprendí a defender mis derechos, que con esfuerzo todo es posible y que debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a usar el verde, y el azul, y el amarillo. Y que ser diferente significa ser igual. Aprendí en la de todos, y todas, y para todos, y para todas. Gracias al de lengua por enseñarme a sumar versos. Al de física por enseñarme a sentir la química. Y al de latín por que vini, vidi, vinci. Gracias al de tecnología por tanto ser un periodo de entusiasmo. A la de filosofía por la lógica de la vida. Y al de mates por llegar al infinito. Gracias a mi profesora inglés, que abrió las puertas de mi vida. Gracias a la de francés, porque mi novia es francesa. Y al de música por marcarme el compás. Gracias a la de naturales por poner su corazón. A la de economía por educarme en valores. Y a la de educación física por animarme hasta la meta. A la orientadora por indicarme el camino. A la de dibujo por ilustrarme el futuro. Y gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra. Gracias mamá. Gracias padre. Por haber confiado en la escuela pública para nuestra educación. Gracias al de historia por contarme cómo se luchó. Para poder seguir luchando. Gracias a mi maestra. Gracias a mi maestra. Gracias a mi maestra. Gracias a mi maestra. Gracias a mi maestra.